El equipo de NER Paranormal, conformado por Tim y Dennis, deciden volver a la mansión Oqueson, para averiguar la naturaleza de las entidades que habitan allí, ya que en las primeras investigaciones parecían haber múltiples espíritus y algunos de ellos parece ser de naturaleza maligna, así como que guiaba a Tim y a Dennis a lugares potencialmente peligrosos de la propiedad. No, 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 nii. No? Cheg o no, no me falla Here bouge elством. Si tu ves la puerta vena? Ok. Núi laRL. Pðrìssebándú... Fui conm Bängaste... Ya, ya sabes, ya no se estáis acostumbrada con el mensaje No sé si aún no se supone No sé. En principio, ahora 3 horas. Solo está en el aire. ¿Otud? ¿Otud? No, no, no. No, no, no. La puerta se va a colar. Ahora, mira, con la guay. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Están en el escritón? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se ve la cámara? No se ve la cámara. ¿Están en el escritón? ¿En el escritón? Sí. ¿En el escritón? Sí, en el escritón. ¿Qué pasa? ¿Estás en el escritón? No, no. No, no, no. No, no. El equipo escuchó un extraño sonido apenas comenzando la exploración, y esto los lleva a investigar a otra zona de la propiedad, llevándolos incluso a ubicar una entrada al sótano del lugar, y cuando lo encontraron, esto fue lo que ocurrió. No. 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 No, 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 no. No entiendo. ¿Hay alguien que alguien? ¿Qué es eso? ¿Qué es el insecto? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¿Eto la estrella? ¿Eso es el micrófono? ¿Eso es el micrófono? ¿Eso es el micrófono? ¿Eso es el micrófono? ¿Próponяет? 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 ¿Próponía? ¿Próponía? Sí, sí. ¿Para qué pasa? 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 Памеру не разбить. Смотри, опять нас позвали. Получается, в подвал. На тебя напала птица. Как бы неожиданно. Я не знаю, кто это. Птица или... Или летучая мышь. Как бы, ну, на тебя напала. Чтобы либо... Ну, не то, что опасность смотреть. Ну, или опасность даже. Ну, чтобы выделить эмоции, страха, чувства. Это, по-любому, питается. Да, именно это и есть. Но это, по-любому, тем самым становится сильнее. Это существо. Доброе утро. ... ... Поэтому, ... как я. Уб iTunes... ... ... ... ... Mira, mira, mira. Sí, ahora está. ¿Esta es una persona que te ha dado? No sé. ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que es un buen signo? ¿Tú sabes que no hubiera? No hay múmeros. ¿Todo el vértelo? ¿Todo el vértelo? Seguimos que todo es muy 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 raro. ¿Qué? No, una piscina. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 182 помимо вас здесь есть сущности кто они такие это старые возможно кто-то жил в 18 в 18 году здесь не слышатся голоса женские голоса такие как бы много-много-много голосов как бы они между собой переговариваются не знаю то ли какая-то галлюцинация что это зато что-то что это зато что-то да сейчас слабый володерой ¿Qué es esto? Es como una cosa que se siente. ¿Esta es una siente? ¿Y se siente? ¿Verdad? En el caso de que el 2018 se siente en el año. ¿Es lo que es el siglo XVIII? ¿Es lo que es el siglo XVIII? ¿Es lo que es un diablo o un beso? ¿Qué es lo que es una especie de sucio? Si es lo que es una especie de sucio, una especie de una especie de adesivo. De hecho, es igual. por lo que hay en esta tierra porque no hay algo aquí en este lugar fue un lugar luego construimos este lugar pero como ves el lugar no se usa la popularidad esto se relaciona Ya que ya está. Uy ya esta viendo el material que hayan visto. ¿Qué hay? Como fue que el medio de el barrio que se veía. Amén. Si, debe de salir. Porque la primera vez nos prometió. ¿Qué es lo que hay aquí? No hay alguien que hay aquí, hay alguien que hay aquí. Sí, pero creo que hay alguien que hay aquí. No hay alguien que hay aquí. Él es en el sentido de los seres de los seres de los seres de los seres. Así que él también nos ayudó. A nosotros preguntamos si hay una especie de sessión. Él no quiere responder a ese tema. Él dijo que desde 2018. Es raro, mira, solo se les da la conexión, pero no se les da la sessión. Ella es como si viste, da su suerte, nos paga. No es que da su suerte, es que más paga. Yo creo que vamos a ir y que se vayan por aquí. No es realmente realmente. Finalmente el equipo piensa que una de las entidades de esta mansión abandonada puede ser algún tipo de demonio antiguo, de la época de Cristo incluso, que ha estado permanentemente en este lugar. Las experiencias ocurridas incomodan y generan incertidumbre y una alerta de peligro para Tim y Dennis, que finalmente termina por el momento la exploración. Entonces, ¿qué tipo de entidades crees que habitan este lugar? ¿Podrá tratarse realmente de un demonio antiguo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé, te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.